La gente está pidiendo a gritos a un personaje que la gente ama, adora su música. Tú debes saber quién es. No sé por qué. La gente adora la música. Hay tantos, pero así como hoy estamos tributando este sentido homenaje al estilo de la red. No sé, no sé, dame un nombre a ver. No sé, me imagino que están preguntando por el Gilguero de América. Jorge Oñate, sí señor. Ay, me encanta. Están preguntando por él. Pues sabes una cosa, te quiero contar que en ninguna parte del país sirven un almuerzo de una manera tan banquetuda, porque ahí había de todo. Jorge Oñate, te lo tengo. Ah, pero si es que se la pasaron, entonces fue tragando. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto. Cercano a los 70 años, Jorge Oñate hace un balance de su vida artística con el éxito a sus pies. Primeramente, con la voluntad de Dios. Segundo, con una aceptación del público. Desde el primer momento que yo salí con los hermanos López, y que fueron los carnavales de Barranquilla, allí yo llegué muy niño, pero sí capté lo que el público me brindó cuando llegué a concursar al Congo de Oro. Yo no quería ir, porque aquí había pura orquesta de salsa, de merengue, había géneros diferentes al vallenato, pero el vallenato no se conocía. Nosotros que íbamos a competir con Celia Cruz, con Yodi Ventura, con el gran combo de Puerto Rico. No, 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 eso es inalcanzable. Entonces, llegamos, ese CD, había siete canciones pegadas, y teníamos que tocar tres, y tocamos las siete. Yo me fui al hotel ya a descansar para presentación en la noche, cuando prendimos la radio, escucho yo. Jorge Oñate, Armado López, fuera de concurso, Congo de Oro. Ese sería su primer premio. El público barranquillero luego le reconoció su legado musical y grandeza, otorgándole uno de los dos únicos super Congo de Oro que han entregado. El otro fue para el gran Joey Arroyo. Para llegar ahí, tuvo que dar un primer paso. Dios me dio la oportunidad, Frank, de llegar y grabar el primer CD, que dice, oye, vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zuleta, a ti te debo la vida mía, para todo yo te tengo en cuenta, y tú la pasarás lo más contenta con este hijo que te empieza noche y día. Un artista en aquel momento llegaba si tenía calidad, si tenía aceptación, si tenía poesía, las canciones. Entonces, allí no se llegaba porque a uno lo ayudaban, lo empujaban para llegar. No, no, se imponía la calidad, la verdad, y era el vallenato auténtico y original. Jorge ha recibido más de 50 discos de oro, y aunque no ha sido homenajeado en el Festival Vallenato, sí recibió un reconocimiento muy importante, como lo es, de la excelencia de los premios Grammy. 50 años de carrera de éxitos, pero también de desencuentros, ponen a pensar a Jorge Oñate, quien le hizo esta confesión a la red. A veces pienso retirarme, y no es por el dinero, porque Dios, no estoy rico, no, no estoy rico, pero Dios me dio cosas para poder ya subsistir. Mis hijos ya están grandes, profesionales. Esto de fácil, lo que yo he hecho, sostenerme 50 años. Yo diría que, Fran, a veces vengo trasnochado. Y quiero retirarme. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Aquí ya da con mil colores para lucir más. Contame dónde está lo alegre del... Divino. ¡Ah, qué es esto, Frank Solano! Se me pararon los pelos, muchachos. Jorge Oñate... Jorge Oñate... Jorge Oñate significa una ruptura, porque antes eran los juglares, cantaban, componían y cantaban. Cuando llega Jorge Oñate es el cantante del vallenato, el jilguero de América, el grande. Dios mío, si le ha dado grandeza musical a Jorge Oñate. Nunca lo había visto tan conmovido frente a unas cámaras de televisión, sobre todo a nivel nacional, porque muy seguramente allá en su ambiente caribe, pues lo ha hecho todo el tiempo, porque son muy sentimentales. Pero a un programa como este, es maravillante. No creo, ¿sabes? Pero ya cuenta de que nos va a quitar a nosotros, Jorge Oñate, el placer. De seguirlo viendo. Pues mi amor, el cansancio. Y de seguir disfrutando de su música. Por favor, maestro, no se retire, ni más faltaba. Vamos a bajarle aquí al cuento, y vamos a bajarle a la revolución. Más bien usted se la toma un poquito más suave, se presenta cada 20, 25 días. Y pare de contar. ¿Cómo no? Si es que lleva el ritmo, lleva el ritmo de Mari. ¿Cómo es el ritmo de Mari? Cada 20, 25 días. Oye, Vargas, todo es una cosa. En esa casa adoran la red. Saludos a todos, bandas. No, además les voy a decir una cosa. ¿Les tienen preparados a ustedes un almuerzo por el día que vaya? Pero Mari Méndez, deja de comer tres días porque tú vas a estar en carga, como dices tú. Esto es banquete, banquete, banquete. Yo me imagino... Pregúntenle a Darvin Almeida si dejó algo. Ah, no, es que... Oye, Vargas, se están escribiendo acá en numeral la red al aire que por qué eres tan bruto de andar preguntando que si Maracuna canada va en la vía de esa. Esa que sí la escribió a Andrea Echeverry. Yo sí le dije, o sea, Vargas, o sea... Yo no dije que la escribió... Manda cámaras. La escuché por primera vez en Andrea Echeverry. Especialmente bruto. Obviamente se sabía que así no era. Él fue el que me hizo preguntar, dejen de decirme bruto a mí. Fals. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Detengan el viaje ahí. Detengan el viaje. No, paren el viaje. No sea tan polai. Paren el viaje. No, paren el viaje.